El Tribunal Supremo ha ordenado al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles que recupere para el servicio activo y reintegre en su puesto, al mismo puesto que antes desempeñaba antes de la purga, al vicealmirante de la Armada, don Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, que es por cierto descendiente del gran capitán. El pasado mes de agosto el Consejo de Ministros cesó al vicealmirante de su puesto de subdirector general de reclutamiento y orientación laboral porque sus criterios psicológicos para la entrada en la Armada de unas aspirantes chocaron con los de la directora general, Amparo Balcarce, que es por cierto dirigente del PSOE e íntima amiga de la ministra. Ya que el vicealmirante es un militar inactivo y no puede por tanto hacer declaraciones a los medios de comunicación, hoy nos acompaña su esposa, doña Pilar Botía, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y un saludo al vicealmirante de nuestra parte. De vuestra parte, nos estará viendo seguro. Bueno, enhorabuena. De verdad, muchas gracias. Enhorabuena primero porque la ministra Margarita Robles ha conseguido que su marido entre en el Guinness de los récords. Es el primer oficial de alta graduación que pasan a la reserva y le vuelven al servicio activo, cosa que le había ocurrido nunca. Nunca porque además la ley lo dice, del servicio de la reserva no se puede pasar al servicio activo. No ha ocurrido en ningún caso ni en los últimos 40 años de democracia ni en los anteriores. Nunca. Es el primer caso con lo cual efectivamente hemos ganado el Guinness. Además, solamente existen dos precedentes de ceses purga en las Fuerzas Armadas. Vamos a repasarlo. El primer caso se produjo en el año 2006, cuando el Teniente General Mena criticó abiertamente el Estatuto de Cataluña. Se consideró que un militar no debía meterse en política. El segundo caso fue el del Teniente General José Antonio Beltrán, que fue condenado por el escándalo de las identificaciones falsas en el caso de Jack 42. Uno, como vemos, es política. El otro es condena judicial. En este caso nos encontramos con el de su marido, que es más bien distinto. Da la impresión de que has sido fulminado por un, no me gusta cómo lo estás interpretando, quítate que te ceso. Algo así, ¿no? Bueno, la verdad es que no me gusta cómo lo estás interpretando, no. No me gusta que me digas que no se puede hacer porque la ley lo dice. Correcto. Eso es la interpretación única que hay, porque las normas están escritas y en concreto esas normas eran las bases de una oposición con el tema de los tatuajes y no hay interpretaciones. Tiene usted que esto, esto y esto, y esto sí, 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 o esto no, no, no. Y bueno, la oposición estaba terminada cuando llegaron los socialistas después de la moción de censura y admitieron el recurso de dos chicas que estaban tatuadas y que se les había rechazado el tribunal médico precisamente por tener tatuajes visibles con un uniforme. Les vamos a contar la historia. El viceminante es el responsable máximo de ese reclutamiento y de tomar la decisión final de unas oposiciones. Hay una serie de personas que quieren entrar en las fuerzas armadas, en concreto en el cuerpo militar de sanidad, como psicólogos de la armada. Se presentan las pruebas. Y según manda el reglamento, el hecho de llevar tatuajes visibles les incapacita para ese puesto, con lo cual son eliminadas una serie de personas. Y se siguen las pruebas que otros aprueban para ganar ese puesto en la armada como psicólogos. De repente trasciende el asunto y viene la ministra de Defensa a través de su directora general, la señora Balcarce, diciendo que menuda discriminación. A una chica porque se le ve un tatuaje no la dejan en las fuerzas armadas. Son unos reaccionarios que la readmitan. Y el viceminante tiene que decir, mire señora, eso no puede ser. El reglamento dice que no puede versele un tatuaje. Si usted quiere cambiarlo para una próxima ocasión, cambie los reglamentos, pero en esta no podemos hacerlo. Está usted cesado. Así, ¿no? Más o menos. Ese es más o menos el resumen. Dijo la Amparo Barcarce, la directora, que era una decisión ya tomada políticamente, que daba igual, que ya hubiera estado la oposición terminada, aunque no estaban publicadas las plazas, los siete primeros ya sabían quiénes tenían más nota y que iban a entrar. Y mandó, y mi marido manó al botón, a convocar otra vez las oposiciones. Pero en esta convocatoria, estos siete primeros que ya habían aprobado... Que ya habían ganado en Buenalí. Fueron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No me lo pueden hacer repetir, que ya he aprobado, que he ganado mi plaza. Eso es, eso es. El resumen es que esas siete personas no han entrado, seis de ellas eran mujeres, una de ellas en concreto había gastado ya dinero en quitarse los tatuajes que tenía visibles y... Es decir, que no era una cuestión de machismo porque había mujeres. Las seis, las seis primeras habían aprobado. Era un tema de tatuajes porque una que lo tenía, incluso se gasta el dinero en quitárselo porque sabe que es condición sine qua non para formar parte. Claro, claro. Que aquí no había nada que hacer. No había nada que hacer. Hasta el punto que en una primera instancia se le dice a la ministra, tiene usted que readmitir al vicealmirante. ¿Y qué hace la ministra Marieta Robles? Pues pónganle en un lugar de poca relevancia. Eso es. Ante lo cual, claro, los marinos de la Armada dicen, perdone señora, pero en la Armada no hay puestos de poca relevancia. Eso es. No hay puestos de poca relevancia para vicealmirantes. Demostró un desprecio absoluto hacia los puestos militares, ¿no? Sí, 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 sí. Ella acababa de llegar, no sé si es que estaba mal asesorada o no, pero verdaderamente no solo fue ese encontronazo para su cese. Él en concreto, por ese tema y por el tema de la FIRA de Barcelona, fueron los dos grandes encontronazos que tuvo con Amparo Balcarce. El de la FIRA se conoció meses después, pero ya había sido decidido en julio. Ajá. Luego hablamos de Amparo Balcarce y la feria de Barcelona porque efectivamente ahora esta sentencia lo que viene a ratificar es que la ministra tiene que devolver a su marido, al vicealmirante, a su puesto activo y al mismo puesto porque no vale crearle un puesto ad hoc porque habían pensado, bueno, pues eso, le creamos un puesto de coordinador de los actos del quinto centenario de la circunnavegación de Magallanes. Sí, eso era un puesto de la manga. Y la gente dice, ya, no se me inviente usted un puesto para meterlo en un despacho y que no pueda estar en contacto con sus compañeros de oficio. El Supremo dice claramente que no, que de eso nada. Que se reintegre a su puesto tocando actividad militar, compartiendo con sus compañeros su día a día y tomando las decisiones propias de un vicealmirante que es un alto jefe de la Armada. Sí, está en los más altos puestos en la estructura de la Armada. De hecho, solo hay ocho vicealmirantes en la estructura de la Armada. Y entonces, bueno, el Supremo dice que lo tienen que reintegrar al servicio activo. O sea, que se anule ese real decreto del Consejo de Ministros propuesto por la ministra Robles. Y que además le tienen que dar, anular los puestos que le han dado hasta ahora, que son dos puestos, evidentemente, no propios de un vicealmirante en activo, y le tienen que dar un puesto de vicealmirante en activo. ¿Cuántos vicealmirantes hay en la Armada? En la estructura propia de la Armada, ocho. Ocho. Fíjense ustedes. Gómez Hernández de Córdoba es vicealmirante. Solamente hay ocho. Y además tiene un bajo de servicio impecable. Estuvo al mando del buque Marqués de la Ensenada y del barco Escuela Juan Sebastián Elcano. En mayo de 2015 tomó el mando como jefe de la Fuerza Naval de la Unión Europea desplegada en aguas del Golfo de Adeni de Somalia, la conocidísima operación Atalanta, con el buque Galicia como buque insignia. En noviembre de 2015, con el empleo de contraalmirante, tomó posesión como almirante segundo jefe del Arsenal de Cádiz, asumiendo también la jefatura de las instalaciones logísticas de San Fernando y de Cádiz. Y en julio de 2017, ya como vicealmirante, fue nombrado como subdirector de reclutamiento y orientación laboral. Sin duda, una vida dedicada a la Armada. Impecable. Bueno, la Armada es su vida. Lleva 40 años en la Armada, siempre ha tenido puestos brillantísimos, ha sido muy ponderado, con muchas medallas, muy premiado. Y realmente, después de 40 años, llegó por primera vez al Ministerio de Defensa, porque se lo ordenaron. Y bueno, estaba en orientación laboral y reclutamiento. Y bueno, de momento llevaba un año y poco con la ministra Cospedal y con un director, que era un teniente general de tres estrellas, y todo funcionaba fenomenal, un proyecto fenomenal. Y él ha tenido miles de jefes a lo largo de 40 años y nunca, jamás ha tenido ni un solo problema, ni un pequeño problema con ninguno. Y al mes de estar con Amparo Barcárcel, pues parece que todo eran problemas. En realidad, lo que a ella no le gustaba es que hubiera un pepito grillo detrás, diciéndole esto se puede, o yo le recomiendo, porque Alfonso no puede decir se puede o no se puede, un vicealmirante estaba para asesorar, a su director y a los puestos políticos de arriba. Y bueno, le asesoraba lo que creía con lealtad lo que era mejor para el servicio, para las Fuerzas Armadas y por supuesto para España. Pero no le gustó, no le gustó que alguien le dijera esto se puede y esto no se puede, o esto se debe o esto no se debe. Doña Pilar, ¿cómo llega a casa el vicealmirante? El hombre que viene de su despacho y le cuenta a su mujer, verás, me han cesado por hacer cumplir la ley. Pues la verdad es que al principio, bueno, al principio llegó con un disgustazo tremendo y cuando me contó, pues él no podía creerse que simplemente por asesorar con lealtad, con la ley en la mano, alguien le pudiera destituir, fuera del partido que fuera y fuera con la formación que tuviera, aunque no fuera una formación militar. Y no se lo podía creer, pensaba que estaba en una ensoñación. Luego él había trabajado muchísimo para que las Fuerzas Armadas estuvieran en la Feria de Barcelona y también le rechazaron ese tema. Y no se podía creer que en un mes que llevaba este nuevo gobierno y esta nueva directora, que era Amparo Balcárcel, le destituyera y no quisiera escuchar lo que verdaderamente la ley decía, porque él no está para opinar. Ningún militar en el Ministerio de Defensa está para opinar, está para asesorar y con la ley en la mano y asesorar con lealtad para que se hagan las cosas, pues como Dios manda. Pero claro, con Amparo Balcárcel ya había tenido un encontronazo. Ella, nombrada directora de reclutamiento por la ministra Margarita Robles, ya ustedes recordarán en la Feria de la Educación de Barcelona, en la que Ada Colau dijo que los militares no eran bienvenidos y Amparo Balcárcel opinaba lo mismo, que había que retirar a los militares de esa feria, justamente el viceminante dijo, hombre, que de eso nada, que había que defender justamente la presencia de las Fuerzas Armadas en esa feria, en la que por cierto, les recuerdo, que están más visitados justamente de las Fuerzas Armadas, al que muchos jóvenes acuden para buscar opciones de futuro, de una profesión a desarrollar, interesarse por la actividad de las Fuerzas Armadas y que tiene muchísima popularidad en Barcelona. Pero recordarán ustedes esas imágenes que acaban de ver, de Ada Colau diciendo, ustedes aquí no son bienvenidos. Y claro, me imagino que la señora Balcárcel ya tenía un pelín de resquemor con su marido, ¿no? Pepito Grillo, como usted dice. Sí, es que era su Pepito Grillo personal, porque verdaderamente él no estaba de acuerdo, además lo único que opinaba era que si desaparecíamos de Barcelona, de la fira, era muy difícil luego volver, porque una vez que desapareces era muy difícil volver y además es que es verdad que él estuvo el año anterior y que se acercó a muchísima gente joven, con muchísimo interés por las Fuerzas Armadas y que no había que quitarle a los catalanes esa opción de conocer y saber lo que eran las Fuerzas Armadas y las posibilidades de trabajo, porque en realidad es trabajo para el resto de los españoles. Nuestras Fuerzas Armadas son algo que está muy por encima de la política, están al margen de la política. Debería ser así. Se rigen por unos criterios estrictamente profesionales y de compromiso personal hacia unas ordenanzas y unos principios. Me imagino que debe resultar muy doloroso para un alto oficial de la milicia ver que se toman decisiones en su contra por cuestiones estrictamente políticas. Estrictamente políticas. El inicio fue ese, o sea, en realidad eso fue el subcese. Del cese al pase a la reserva pasó un mes, el mes de agosto de vacaciones y nadie entiende por qué. Su propia Armada le propuso para ser director de personal de la Armada, se lo propuso a la ministra y ella decidió en ese momento que no, que quería un puesto irrelevante. Y la Armada contestó lo que usted dice, que no había puestos irrelevantes por un vicealmirante. Entonces decidió en ese momento que lo pasaba a la reserva, sin más, sin más motivos, sin nada más. Y bueno, pues nadie lo entendió y por eso acudimos al Tribunal Supremo. A su marido le quedan todavía años para el pase a reserva. Sí, en principio le quedaban cuatro años, le quedan cuatro años y se asciende almirante, que eso puede ocurrir dentro de cuatro años, pues dos años más. La ratificación del Supremo llega ayer mismo, que viene a... Llegó el 18 de marzo. Sí, sí, hace nada, viene a ratificar ya que ustedes le han ganado este pulso a la ministra de Defensa. Sí, al ministra de Defensa y al Consejo de Ministros. Y en realidad, sobre todo, aparte de a la ministra, a todo su equipo asesor, que yo creo que ella, uno de sus grandes problemas es que ha estado muy mal asesorada. En realidad, vamos, el subsecretario, que es Alejo de la Torre, que encima era comandante jurídico, es el que le asesoraba o le asesora en razones, en motivos de personal. Y yo creo que él, parte de ese asesoramiento, fue mal dado. Sin duda alguna, su marido ha hecho historia, aunque lamentamos que haya tenido que ser en sus propias carnes, ¿no? Bueno, ha sido en sus propias carnes, pero él, cuando pasó eso, en realidad, lo que más, aparte de salvar su dignidad y su honor, que para un militar usted sabe que es lo más importante, en realidad no podía permitir que ningún oficial de la Armada, ningún militar más de las Fuerzas Armadas, tuviera que pasar por esto, porque un señor, un político, decidiera que fulminaba su carrera sin ningún motivo. Pero no solo eso, doña Pilar, con esta decisión y con la victoria de su marido, es una victoria también para esos siete que aprobaron las oposiciones con justicia y a los que decisiones políticas les quisieron hurtar su propio mérito de haberlas ganado. Claro. Al final todos han perdido, porque, bueno, mi marido ha estado seis meses desconectado de la Armada, por supuesto, y de las Fuerzas Armadas, pero luchando día y noche, que ha sido una lucha súper dura, porque luchar con toda la estructura del Estado es duro, es muy duro. Y, bueno, ellos no tienen puestos, no tienen plaza, la tienen que ganar en los tribunales, como la ha ganado Alfonso, y nadie ha ocupado esas plazas este año, con lo cual se ha perjudicado a siete personas, a mi marido y, en realidad, a las Fuerzas Armadas en general. Fran Trejo, ¿qué te parece? Lo primero, felicitaron al vicealmirante, porque una batalla de seis meses, y no precisamente valga la redundancia en el campo de batalla, como en teoría debería de haber sido, no es tan fácil de ganar. Yo creo que las causas justas siempre se ganan. A mí lo lamentable y triste de esta historia es que la ministra de Defensa no haga caso de los asesores que tienen y vulneren la ley de la forma que la vulneraron, porque si en la ley se dice que los aspirantes no pueden llevar tatuajes en zona visible, es cristalino como el agua. Y si tú tienes a alguien que te asesora, hazle caso que sabe más que tú, porque tú acabas de llegar, tú eres una paracaidista que acabas de aterrizar en Castellana 150, me parece que es el ministerio, entonces, bueno, pues es un poco depurrable y, además, por si no tuviera bastante, lo ratifican en Consejo de Ministros. Yo creo que está bien que en este caso un militar y un militar de alta graduación, que para los oyentes y los que no nos ven, vicealmirante, corríjame, creo que equivale a general de división, con lo cual estamos en el penúltimo escalafón de la carrera militar, lo único que le quedaría sería ascender a almirante y sería como teniente general. Eso es. Yo creo que está muy bien que se haya planteado esta demanda y que se haya ganado, porque al final sí que es verdad que los militares en activo prácticamente no tienen derecho a nada con respecto a la sociedad, pero en algunos momentos está bien que hagan valer su derecho y que no los denosten como los han intentado denostar a lo largo de estos años. A mí, yo soy profesor y precisamente enseño liderazgo de organizaciones, y creo que la ministra ha hecho todo absolutamente de manera incorrecta o al revés de cómo deberían hacerse, porque yo creo que intentar manejar a las Fuerzas Armadas como si fuese un partido político donde la meritocracia no tiene absolutamente nada que ver con los premios, creo que es un error garrafal. Una persona, a ver, en el Partido Socialista hemos visto cómo funciona el poner a mi gente y quitar al que haga falta, eso en el cuerpo militar no se puede hacer, y en ninguna empresa tampoco, pero sobre todo en los militares, donde la disciplina que evita que salga tanto a la luz como debería, pero que la meritocracia es un valor, yo diría, irrenunciable desde el principio de la carrera hasta el final. Yo le quería preguntar lo siguiente, aunque no sé si va a ser fácil responderla. La una, ¿cómo se ha tomado el cuerpo militar, o sea, los militares, por llamarlo de alguna manera, esta situación que es realmente inédita? Y la segunda, perdona, es si la ministra es realmente la persona que más ha plantado batalla o ha sido su asesor. A ver, yo creo, contesto primero por la segunda, yo creo que la persona que en realidad su ensañamiento ha sido brutal ha sido el subsecretario, el subsecretario que se alejó de la torre, que ya digo que es comandante jurídico y que es un puesto político, está por debajo de la ministra y es el que le asesora en todos los temas de personal. Yo creo que su ensañamiento ha sido de forma personal para romper una carrera, para destrozarla y para que no volviera a hablar, entre otras cosas porque no les gusta que nadie, o sé, ir en contra de una decisión que él ha tomado o de la que él ha asesorado a la ministra. Evidentemente la ministra es la responsable final porque es la que firma, pero yo creo que la ministra, eso es una opinión personal, quizás aunque sea jurídica o sea jurista, bueno, quizás con la ley de la carrera militar no estaría tan puesta al mes de llegar y para eso tenía una persona que era un jurídico militar. Y yo creo que su ensañamiento ha sido personal para destrozarle, para arruinarle y sabemos que con una inquina increíble. Eso ha sido el subsecretario. Efectivamente todo ha sido corroborado por la ministra que es la que al final firmaba. Pero yo también creo que una gran parte ha sido mal asesorada. O lo creemos y lo creen en general. Las Fuerzas Armadas están contentas o no, las Fuerzas Armadas fue un shock. Un shock que un vicealmirante de sus Fuerzas Armadas fuera retirado de la carrera, fulminado, sin ningún, absolutamente, ni un solo motivo. Ni uno. Se ha visto en la demanda, se ha visto en la respuesta a la demanda, que no han podido contestar a nada. No sabían, no había ni un solo motivo. Entonces, bueno, pues, esta atropelía, este atropello hacia un oficial que no hace más que cumplir con la ley, porque ellos no están para opinar. O sea, los militares en realidad, si conocéis un poco la vida militar, ellos están para cumplir órdenes, pero son órdenes dentro de la legalidad. Siempre dentro de la legalidad. Ellos no opinan si los tatuajes están bien, están mal, si hay que llevar piercing, o si el tatuaje tiene que hacer lo verde. Ellos miran la ley, que permiten los tatuajes, perfecto. Ellos no opinan sobre ese tema, simplemente asesoran. Entonces, su asesoramiento fue muy leal y con la ley en la mano, que es lo que a ella, en principio a la directora general, que es la que empezó esto, no le gustó. No le gustó ir, lo fulminó en 20 días trabajando con él. Después de que mi marido está trabajando 40 años con 500 millones de jefes, y nunca tuvo ningún problema, solo lo ha tenido, además ha trabajado con Cospedal, trabajó cuando estuvo en Somalia con la ministra anterior de Socialista, y en fin, ha trabajado con todos los colores, porque a él le da igual el color. ¿Cómo debería ser? A él le da igual el color. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Don Sergio? Primero de todo, felicitarle. Muchas gracias. La portavoz, obviamente no puede hablar un militar en un medio de comunicación y felicitarle. Eso fue el primero de todo. Segundo, también felicitarle porque los derechos han sido restablecidos, y eso es también un mérito y un punto de felicitación. Y yo le tengo que decir una cosa, siempre tendré debilidad por alguien que ha estado en el buque escuela del Juan Sebastián. Sí, mandó el buque dos años y fue un gran mando. Mi padre ha estado, y es orgulloso también de haber pasado dos años en el buque, y sé que para todo el mundo es un antes y un después, y eso siempre queda. Y creo que cambia completamente a la persona. Decirle una cosa que a mí me ha sorprendido. Me da la sensación de que si su marido no hubiera aplicado la ley normativa en ese momento, también hubiera sido un problema, porque tiene que aplicar la normativa. Efectivamente. Y eso es una de las cosas que parece que obviamos, pero es que la normativa se tiene que aplicar. Otra cosa es que nos guste o no nos guste, pero hay que aplicarla la que está. Hay que aplicarla. Es decir, que sabe de lo que habla o tendría que hacerlo y ser de una manera imparcial. Y mi pregunta sería la siguiente, y es sobre la ministra juez. Sería decirle, ¿ha hablado con ustedes? ¿Les ha comentado algo después de la sentencia? Bueno, yo no la conozco, evidentemente, y mi marido tampoco la conocía personalmente, ni nunca había hablado con ella. Sí que es cierto que después de esta sentencia, yo hablé un día en la radio, y no sé si también a consecuencia de eso, sí que la ha recibido la semana pasada. Y lo conoció por primera vez, habló con él, y bueno, ahora solo esperamos, que yo creo que espero que sea así, que le reponga todo el daño. Y que no espere los dos meses que tiene reglamentariamente por el Tribunal Supremo para cumplirlo. Que lo cumpla cuanto antes. No sabemos cuándo lo hará, ni en qué puesto le colocará, pero yo espero que lo haga. Yo espero que lo haga porque el Tribunal Supremo no solo le dio un zasca al Ministerio de Defensa, le dio tres. El primero ha sido devolverle a su servicio activo. El segundo, que los dos puestos que le dieron no correspondían a la categoría de un vicealmirante en activo. Y esas dos órdenes también fueron firmadas por la ministra. Entonces, quiero decir que yo creo que ahora sí que le repondrá en su sitio, o por lo menos en el que le corresponde. Lo que no puedo dejar de decir son dos cosas. La primera, que Alfonso todo esto, todo lo que le promovió a ir a la justicia, que le amparara al Tribunal Supremo, independientemente, efectivamente, por establecer su honor y su dignidad, porque ha sido mancillada. Lo primero que le movió es que dijo que él había llegado a servicio almirante, pero que había muchísima gente detrás y muchísima gente joven y muchísimos oficiales que acababan de salir y que creen en las Fuerzas Armadas, que creen en el honor, en la lealtad y en la ley. Y que él no podía dejar de dar ejemplo para que ningún oficial, a partir de ahora, se dejara achantar ni amilanar. Que había una salida y que se puede. Que no hay que obedecer cuando algo está fuera de la ley. Cuando algo está fuera, por muy militar que seas y por muy mano al botón que tengas que poner, no siempre hay que obedecer. Que hay una salida, que es la justicia. Y bueno, en este caso ha salido muy bien porque él tenía razón. Pero sobre todo quería dar ejemplo al resto de las Fuerzas Armadas, al resto de los oficiales y sobre todo, como él decía, a los oficiales jóvenes que nos miran hacia arriba y que no pueden ver que un oficial de alta graduación se achante o se pliegue ante los deseos políticos temporales. Porque la política es temporal, usted lo sabe. Estos cuatro años está Pepe y dentro de otros cuatro está Juan o sigue estando Pepe, no lo sé. Pero es algo movible, pero las Fuerzas Armadas son fijas. Ellos están a las órdenes de cualquier gobierno y de cualquier color. Y eso es todo, siempre lo que le ha movido en toda esta lucha. Siempre pensando en los que vienen detrás. Porque él dice, bueno, efectivamente me quedaban cuatro años para terminar la carrera. O para terminarla, o seis y subía o se ascendía almirante. Pero él, como dice, yo ya he hecho una carrera muy brillante, está muy contento con todos sus puestos y bueno, ha sido muy ponderado en todos los puestos que ha tenido. Pero viene gente detrás y esa gente tiene que saber que hay que tener honor, lealtad y que hay que creer. Que si no se cree y ve que los de arriba se amilanan, pues al final no tiene sentido esta carrera y esta lucha. Sea quien sea quien te lo ordene. Y luego también, lo que no puedo dejar de decir, si me lo permite, es que nos ha defendido un abogado que también cree en la justicia, que también cree en la lealtad y que sabe lo que es el honor. Que es Santiago Milán del Bosch y que gracias a él en los momentos súper duros, que hemos tenido muchos y muy duros, porque ya digo que luchar contra toda la maquinaria del Estado no es tan sencillo, sobre todo porque ellos tienen todo a su mano, abogados del Estado, asesores, en fin, tienen triquiñuelas por todos lados. Él ha sido el que nos ha también animado y nos ha dado fuerza y empuje para decir, el honor está por encima de todo esto y la justicia tiene que reponer ese honor. Y bueno, al final lo hemos conseguido. Primero, mi enhorabuena por haber conseguido esto. Lo segundo, una vez más, sentirnos orgullosos de militares como su marido, que luchan contra la injusticia, además en silencio, sin hacer ruido y de una manera bastante discreta, pero como siempre dando ejemplo. Y lo tercero, ya es una reflexión mía personal, pero en el tema referido sobre todo a lo político. O sea, ¿qué clase de políticos tenemos ahora mismo en el Gobierno que piensan que la ley está para saltársela, que piensan que pueden hacer lo que quieran, con quien quieran, cuando quieran y donde quieran? Esto me recuerda más a Estados como Cuba y Venezuela que un Estado libre y democrático. Y gracias al esfuerzo de ese abogado y gracias al esfuerzo de su marido, pues nos recuerdan a la sociedad civil que no podemos achantarnos contra la gente que quiere saltar la ley y vapulearnos a los ciudadanos, porque su marido, como todos los demás, que la gente entienda que son ciudadanos al servicio de este país, que es lo que debíamos hacer todos, cada uno en su mayor o menor medida, que es nuestra obligación. Entonces, pues muchas gracias por darnos el ejemplo a todos. Muchas gracias, él estará encantado. Vamos a ver, yo creo que los políticos están para eso, para hacer política, para cambiar las leyes cuando no están bien, para cambiar las normas cuando la sociedad pide otras normas y bueno, los militares están para obedecer y para hacer cumplir esas normas. Si el nuevo gobierno que llegó, pues no le gustaban las normas que había, que a mí me parece correctísimo, si la sociedad pide otra cosa, también nos parece correctísimo, pero hay que cambiarlas antes de saltárselas. Y eso es lo que faltó. También decir una cosa, en este país muchos políticos se han creído y se han acostumbrado que a los militares se les ha podido vapulear constantemente durante muchos años. Es cierto. Me he tirado muchos años de mi vida, nací en el Hospital del Aire, tengo muchos amigos en el CHA, he estado en un colegio militar muchísimos años, que hemos cumplido los 50 años. No hay gente más resignada que a los militares y se les ha vapuleado constantemente, se les ha quitado sus derechos constantemente. Y ya está bien, ya está bien, menos mal que alguien ya ha dicho basta y bueno, pues gracias a la ley también se ha agradado. Y se ha hecho justicia. Sí, yo creo que el ensañamiento, realmente, el ensañamiento, el arrinconamiento, el intentar humillarle, el darle sorprendentemente un despacho en la séptima planta a una persona que se le ha quitado el puesto por falta de confianza y le ha puesto a dar el mismo. Pues no sé lo que iba a decir. Bueno, pero que de lo que se trata es eso, que finalmente se ha hecho justicia, que es intolerable, que efectivamente, como decía Fran, no se les puede vapulear. Y en ocasiones, como usted bien dice, si una orden es incorrecta no se ha de cumplir y se ha de pelear. No, no, efectivamente. Y se ha de pelear para ganar. Y los políticos están para cambiar las leyes, las normas, según pidan los ciudadanos, del color que sea. Y los militares, es verdad que los políticos no están acostumbrados y por eso se han ensañado que es a lo que iba con él, porque osó. Osó, pero ganó. El vicealmirante de la Armada, don Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, nos ha dado a todos un ejemplo y la justicia le ha dado la razón. A las órdenes de Huesencia, nuestro vicealmirante. Doña Pilar de Quia, muchísimas gracias por habernos contado. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por dar a conocer las injusticias que hacen algunos. Saluda a su marido de nuestra parte. Muy bien, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y les contamos que la Generalitat de Cataluña quiere pedir un crédito que pagaremos todos con nuestros impuestos para subir el sueldo a sus funcionarios. Sí, sí, ahora les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¡Gracias! 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 Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado nuestra historia para siempre. Se trata de relatos históricos que nos cuenta como a lo largo del tiempo diversas personas de manera perversa han actuado de manera torticera y hasta concierta. convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra o incluso que algunos extraños personajes con sus manejos hayan sido considerados como paladines de la libertad y del honor. Por eso es importante la lectura de este libro, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y vamos con más asuntos. La Generalitat de Cataluña a través de su gobierno ha aprobado un crédito de 814 millones de euros para salarios y extras con cargo a traspasos del Estado. Se trata de un decreto ley que concede un suplemento de crédito de unos 814 millones de euros a los presupuestos de 2017 que están prorrogados en 2019 para tener nuevos gastos como los relacionados con los aumentos salariales de los trabajadores públicos y el retorno del 40% de su paga extra de 2013. El nefasto gobierno de la Generalitat, como pueden ver, que se ha gastado el dinero en fastos soberanistas, en embajadas en el extranjero y en fomento del separatismo y que tiene medio quebrada la sanidad, la educación y los servicios públicos, pide ahora dinero de los impuestos de todos nosotros para subir el sueldo a sus funcionarios. ¿Qué os parece? Es que clama al cielo, ¿no? Clama al cielo que después de deber 70.000 millones de euros al Estado, este se autorrogue un crédito que no lo va a pagar ni él ni los suyos, que lo vamos a pagar todos y cada uno de los españoles. Pero lo que realmente me sorprende más es con la quiescencia que lo hace y la complicidad del gobierno. Porque si no tuviese la complicidad de Sánchez o de la misma ministra de Economía, no se atrevería a pedir un crédito de 850 porque encima no los va a invertir en sanidad, como tú comentabas antes, medio quebrada, no lo va a invertir en educación, sino va a subir salarios, que son prebendas a todos aquellos que lo han votado y lo van a votar y están defendiendo el independentismo y el secesionismo y en seguir manteniendo esa historia falsa sobre España fuera de nuestras fronteras. Al final está claro que ellos lo que buscan es la pela, como se suele decir, y no buscan otra cosa. Porque hablando de dinero, sí se quieren entender con nosotros, quieren que les paguemos todos y cada uno sus caprichos, pero a la hora de unión y de permanecer todos bajo una misma frontera, eso ya no les interesa. Claro, es que a ellos no los quiere ni Rusia ni China. A Rusia y a China fueron a pedir 25.000 millones de euros para tener eso que ellos denominan la República Catalana y les dijeron que no es. ¿Quién les va a financiar? No se los cree nadie, no se los creen ni ellos mismos. Entonces, ¿dónde vuelven? Al Estado y como cuentan con la equiescencia de un gobierno felón como el que tenemos en estos momentos y que ya tiene pactado con ellos la posible investidura de Sánchez en el caso de que den las cifras y demás cosas, pues claro, en estas nos vemos. Yo creo que ahora mismo que tenemos el primer trimestre fiscal en España, las empresas, los autónomos y demás, los impuestos que vamos a pagar van a ir a parar a estos sinvergüenzas. A este señor que ayer mismamente el Tribunal de Justicia catalán, pues lo ha procesado por violentar y por saltarse la ley y las normas que le dictaron desde la Junta Electoral Central, ¿no? Yo aquí diría una de las cosas. Tengo mis dudas de que este dinero vaya a servir directamente para pagar salarios. Tengo mis ciertas dudas. ¿Por qué? Para empezar, porque los primeros que han protestado han sido bomberos, personal de educación, personal sanitario, farmacias, que siempre los recuerdo y los recordaré porque es que me parece dolorosísimo cuando ves cerrar una farmacia de toda la vida, no porque no tenga clientes, sino porque no le paga, lo que le tiene que pagarlo es llenar, que es algo increíble. Tengo mis dudas de que ese dinero vaya a servir para esos pagos. Ojalá sirviera para restableceros el servicio. Recuerdo que se siguen cerrando quirófanos, se sigue dando servicios por las tardes, por ejemplo, como si aquí uno por la noche o tarde no se pone malo, solamente por la mañana. Póngase usted malo, señor, por la mañana. Y lo único que vemos en traducción a todo eso es deslealtad por parte de la Generalitat, en este caso por su gobierno, con todos los españoles, porque está utilizando el dinero de todos para, presuntamente, financiar algo que se ha financiado en un lado, ha puesto por encima el golpe, la independencia, antes que los servicios mínimos. Y luego, por otro lado, el compadreo que me preocupa del señor Sánchez con estos golpistas, en este caso con el señor Torra. Y quiero darle unos datos que me parecen terribles. PIB per cápita comparado, por ejemplo, Madrid con Cataluña, estamos en PIB per cápita, 30.000 euros en Cataluña respecto a 34.000 en Madrid. Tenemos una deuda en Cataluña de 78.000 millones de euros, en Madrid 33.000. Una inversión extranjera que se está asumiendo en Cataluña, que ha crecido 3.000 millones de euros este último año, 40.000 en la Comunidad de Madrid. Es decir, cuando hacemos comparativos, Cataluña cada vez está yendo pasos hacia atrás de una manera preocupante. Y además, piden dinero porque no saben gestionar. Eso es constantemente por mala gestión, mala gestión de esos políticos que deberían ocuparse de una serie de cosas de las que no se ocupan. Ojalá gestionar mal. Yo creo que lo que único les interesa es el golpismo y todo lo demás estorpa. Yo creo que, a ver, a alguien le queda la duda de que la fiesta sigue en Cataluña gastando pasta en cualquier otra cosa que no sea independencia. No hay pasta. La pasta va a la independencia porque todo va hacia ese fin. Caiga quien caiga, salga quien salga, incluyendo las empresas, el empleo, la salud, la educación. Da igual, da igual. Independencia manda sobre todo lo demás y ese es el único objetivo. Yo quiero recordar que hubo un presidente famoso aquí español que decía que el dinero no es de nadie, ¿no? Solo dijo una ministra. O una ministra, exacto. Pues resulta que todo el dinero que va a Cataluña sale del bolsillo de todos los que nos están mirando y todos los que estamos aquí. Que lo pudieran usar para, digo, para Cataluña, pero no para la independencia de Cataluña, que es muy diferente, ¿no? Hay que recordar que Torra es el cargo público que más gana en toda España. Él tiene la libertad de ponerse el doble, el triple, el quíntuple y cualquiera le... Sí, 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 sí. Bueno, le tendrá que... ¿Cuáles son sus primeras decisiones como presidente? Sí, ya, es que es muy importante. A menos que lo esté compartiendo con Puigdemont, a saber, porque el otro tiene que vivir de algo, ¿no? No lo sé. Algún día es que lo sepamos. Escríbelo. Yo quiero también decir que creo que fue Sánchez quien levantó el control sobre las cuentas de la Generalidad de Cataluña. Y está obligado, ¿eh? Y está obligado. Quiero decir que si esto es sin las elecciones, si luego de las elecciones Sánchez depende de los independentistas para gobernar, vayámonos acostumbrando que nos van a quitar hasta el coche para dárselo a Torra, o sea... Pues yo me acabo de comprar... Bueno, pues... Pues téme lo más. Pues guárdalo en un garaje. Vételo entregando. Y además diésel. Guárdalo en un garaje. Por cierto, Fran, ya que hablamos de esto, gasto público y despilfarro es el tema que te va a ocupar el próximo sábado en el Mundo al Rojo, en un especial estudio que vais a hacer al respecto. Eso es. Bueno, hemos hecho un estudio entre varios economistas, lo presento yo el sábado. Vamos a arrojar a luz sobre las cifras, sobre qué se gasta, cómo se gasta, dónde se gasta, en qué se gasta y quién se lo gasta. Lo hemos intentado resumir bastante porque es complejo, pero los números que salen son espantosos, espantosos. Hablando de Cataluña, os voy a dar dos datos que hemos estado viendo y analizando el FLA y todas estas cosas. No solo por encima, el año pasado les dio el Estado la cifra de 10.465 millones de euros, independientemente de lo que ya se había gastado, demás, porque no llegaban. ¿Sabéis cuánto llevan ahora en lo que va a 2019 a cierre del 15 de marzo dado? Es que la cifra es tremenda, porque estamos hablando aquí de esos millones, que son muchos para pagar lo que se debe. Llevamos 5.121 millones de euros que le ha transferido el Estado a través del FLA y otros sistemas de recursos monetarios a Cataluña, en lo que va de año. 5.121 millones. Yo comprendo que ahora salga esto con esto. Algunas zonas despobladas se podrían hacer grandes inversiones. Para que os hagáis una idea, y es un orden de magnitud que siempre intento poner, solo con lo que el año pasado se le dio a Cataluña es más que el 70% del presupuesto de las comunidades autónomas. O sea, vivirían todo el año una comunidad autónoma. Esto es tremendo, porque además se le está dando dinero a alguien desde España, a alguien que quiere romper España. Pero el problema no es que se le dé dinero, porque, como hemos dicho antes, si le das dinero para que lo inviertan en la sanidad, en la educación y demás, está muy bien. El problema es que se le está dando dinero y no se sabe, intuimos, pero no se sabe hacia dónde va. Y claro, si en algún momento descubrimos hacia dónde va ese dinero, qué va a pasar con este gobierno que tenemos ahora, dónde van a ir. Ya te digo que hay algunos que estamos trabajando en cazarles todas las subvenciones y en breve vamos a sacar unos cuantos artículos que se os van a poner los pelos de punta, porque de esos 5.121 millones que llevamos a día de hoy, que le da el Partido Socialista a estos desvergonzados, te podré asegurar que fácil el 40% lo tenemos localizado en subvenciones que no tiene nada que ver con la gestión pública y la gestión de lo público. Es tremendo. Eso es tremendo. Mientras que, como decía Sergio, las farmacias cerrándose, no hay quirófanos, en Barcelona hay una uvi pediátrica. O sea, es tremendo. Es tremendo. O sea, yo, desde luego, es la apología del absurdo. Hay una de las cosas que se lo he escuchado, señor Algarra, decirlo en alguna ocasión y estoy completamente de acuerdo. Cuando muchas veces hablamos, ¿se necesitaría más inversión para Cataluña? Pues en este momento sí. Sí, y mucha. Porque es que tenemos servicios mínimos que hemos perdido, inversiones que se deberían haber hecho durante muchísimos años y no se han hecho. Tenemos, es que hay algunos hospitales. Pero, Sergio, es que hablar del hospital... Yo no creo que sea un tema de mayor inversión, sino de lo... Simplemente, vamos a empezar con lo que hay, con lo que hay, que estuviera bien gestionado. Totalmente. Pero es que hay hospitales que, de verdad lo digo, que podríamos estar hablando de años 80 perfectamente y me viene a la... Y hay algunas secciones de la Bay de Brol que es uno de los mejores hospitales, pero que necesita inversión. Luego tenemos la Cruz Roja que también necesita una inversión brutal en instalaciones. Brutal en instalaciones. Claro. 800 millones. ¿Qué harías con 800 millones? ¿Qué es lo que te cuesta TV3? En redondo, en número redondo. Bueno, la verdad es que... A que te da para no tener niños en barracones estudiando en colegios públicos. Es que tenemos barracones. Da mucho, ¿eh? Es que le puedo decir... Ojo, y estamos hablando de Cataluña. Claro. Una de las regiones más importantes a nivel mundial, prácticamente. Con muchísima productividad, muchísima empresa. Sí, una balanza comercial increíble. A favor de exportación. Sí, efectivamente. Y que en este último año y medio han caído en picados. Sergio estaba dando hace un momentito las cifras y son espectaculares, ¿no? 3.000 millones de euros de inversión frente a 40.000 Madrid en este último año y medio. Es una barbaridad. Es que la seguridad jurídica... Es que es un escándalo. Ha sido determinante. Eso es determinante. Y lo que yo no sé es cómo esto está influyendo o cómo se mantiene a un nivel de empleo relativamente alto. Y cómo no está afectando el paro a nuestros compatriotas. Porque está dentro de España y funciona... No, porque expulsa gente. Lo que está haciendo es que está expulsando gente de Cataluña al resto de España. Y es una de las cosas... Cuando estábamos hablando del número de empresas que se han trasladado de Barcelona a Madrid, por ejemplo, o algunas a Valencia, otras se fueron a Zaragoza. Lo que ha hecho es que ha acompañado a esa gente, se ha ido directamente hacia afuera. Y hay dos datos también en ese sentido. Y por eso se mantiene más o menos. Sí que el paro ha aumentado en Cataluña. Pero es lógico. En línea general se ha aumentado, no mucho. Pero además hay otro dato curioso, que tampoco la gente se fija, pero que es las bajas, tanto en seguridad social como directamente de un empleador, y las altas como autónomo. O sea, es decir, a la gente le echan y se intenta buscar la vida como puede. Más la gente que se tiene que ir fuera. Entonces, todo ese mapeo demuestra el desastre. Que cuando la gente vote al PSOE, o vote al loco ese que tenéis ahí en la pantalla, cuando la gente vote esto, tiene que... Tú también lo tienes, ¿eh? Por Dios, qué miedo. Se queda que estaba libre. Qué miedo. Pues estáis rodeados. Cuando la gente vote al PSOE, tiene que saber que lo que ya de momento ha perdido España, para empezar, ha tirado por la alcantarilla, son 5.000 y pico millones. 5.121. En dos meses y medio. En dos meses y medio. Y digo, estos son datos de Hacienda, no son datos míos, se pueden descargar y pueden entrar con quien quiera verlo. O sea, y tienen la poca vergüenza de decir que no tienen dinero para pagar a los funcionarios. Esto es tremendo, de verdad. Alguien con dos dedos de frente puede votar a esta gente, digo a esta gente, al loco que tengo detrás y a sus cómplices, que son los del PSOE. Y, Fran, pero esto responde un poco también a que se han aprobado los decretos gracias al apoyo de los golpistas. Es que hemos tenido el apoyo de estos decretos, anda, y automáticamente ya estamos hablando de mayor financiación. De regar dinero. Qué curioso, ¿verdad? Curioso. Bueno, saben que nos encontramos en esta eterna pre-campaña electoral. Voy aprovechando que nos acompaña Javier Galue, que es un especialista en comunicación política, un asesor en comunicación política, le preguntaremos acerca de la importancia de los eslóganes políticos en campaña electoral. ¿Por qué? Porque hoy hemos conocido el que ha preparado Pedro Sánchez y la verdad es que ha sido bastante discutido. Pequeña pausa y les mostramos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, podemos encontrar el remedio a todos tus problemas. La verdad es que puedes llevar a cabo tu propio negocio, comprar tu propia vivienda o solucionar tus problemas de deudas. Porque el dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en solo 15 días. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora mismo al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Y vamos a hablar de estrategia electoral. Quiero decirles que la guía Burros, del editorial Editatum, acaba de publicar este libro. Como verán, se trata de un título bastante curioso. ¿Cómo perjudicarse a uno mismo o manual de antiayuda? Está escrito por Sebastián Vázquez y nos preguntamos si Iván Redondo, el asesor de Pedro Sánchez, se debe haber inspirado en este libro de cómo perjudicarse a uno mismo para escoger el eslogan que ha elegido para su señorito. Ese que pueden ustedes ver en esa enorme fotografía, en blanco y negro, de Pedro Sánchez, con el cartel PSOE, en el que puede leerse, haz que pase. Lo que hablante es que este, haz que pase, ha sido muy discutido. Hay gente que considera, bueno, haz que pase pronto, que desaparezca ya Pedro Sánchez, o a qué se refieren. Haz que pase usted, que ocurra, que se convierta de nuevo en presidente. La verdad es que ante todas estas dudas y este rechazo en general que ha generado ha sido la propia ministra portavoz Isabel Cela la que ha salido a defender el eslogan asegurando que en el que este, haz que pase, está inspirado en una frase de Titanic. Ustedes saben, la magnífica película de James Cameron, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, en la que en un momento determinado, antes del hundimiento del barco, en una cena, están brindando y ella, Kate Winslet, en un momento del brindis, hace un brindis que dice, haz que cuente, make it count. ¿Recordamos el momento? To make it count. To make it count. Este make it count, haz que cuente, es algo así, es como, haz que sea importante en tu vida, haz que sea un momento maravilloso. Y entonces, da la impresión de que han buscado esto de, que haz que pase, como inspirado en esto. Pero claro, en cuanto Isabel Cela ha dicho, que la inspiración del eslogan en este online estaba en Titanic, lo primero que han pensado todo el mundo es, o sea, en un barco que se hunde, que han tratado de buscar con este símbolo. El caso es que los memes no han tardado en aparecer. Vamos a mostrarles algunos de los que hemos podido ver. Gracias por ver el video. A ver, Galwe, a un cliente tuyo le asesorarías en estos términos. Repíteme el título del libro. ¿Cómo perjudicarse a uno mismo? Un libro excelente, ya te digo, manual de anti-autoayuda. Más que recomendable. Tiene que comprárselo Iván Redondo y el presidente Sánchez. ¿Estás seguro que no se lo ha leído? No, es que el libro va a que no te pase. A lo contrario, claro, a lo contrario. Vamos a ver, el motivo del eslogan es reducir en tres o cuatro palabras máximo algo que te debe perdurar por toda la campaña, que debe decir un poco cuál es tu espíritu, tu base, tu idea. Lo que se llama una idea fuerza. Exactamente, en pocas palabras, sí. Entonces, se supone que debe cumplir ciertas reglas. A mí me gustan los eslóganes que también tienen verbos. Quiero decir, que te impulsan a hacer algo. Por ejemplo, estaba viendo aquí que el del Partido Popular es valor seguro. Entiendo que, bueno, sí, ellos dicen, ya yo he gobernado, yo si me votas a mí va a mejorar la economía, etc. Pero no tiene verbo. Pero no te, eso se llama en inglés call to action, o sea, llamar a la acción. No te, sencillamente estás sentado y dices, bueno, sí, vamos a votarle, pero no, hay ese, no te involucras. Es como si dijéramos, vota a un valor seguro, sí tendría un verbo, por tanto, un call to action, una llamada a la acción. Por ejemplo. A ir a votar a favor de ese valor seguro. Exactamente, pero solamente, incluso el de Vox es por España. Que sí, pero a mí me gusta que tenga un empuje ahora que la política... Y hubieras puesto un hazlo por España. Por ejemplo, o vente, o ven conmigo, o sea, tratar de buscar el incorporar a la gente contigo, pero con ese verbo que se llaman accionables, ¿no?, en publicidad. La verdad es que no me acuerdo del de Podemos, pero era algo así como... El futuro lo escribes tú. Exacto, que al final también, en cierta manera, te están llevando a actuar. Por cierto, eso es un poco... Sugieren que va a estar en la calle la historia. Pero es una aseveración, no es un imperativo. Efectivamente. Sí, sí, es correcto. Sí, pero es un poco vente a la calle que la historia la vas a hacer tú, ¿no? Están llamando a eso. Sería tu caso, sal y escribe tu futuro. Por ejemplo, pero sí, pero en cierta forma están diciendo... Sí, pero están diciendo que la campaña va a estar en la calle y va a estar un poco metiendo caña. Vale. Que creo que es lo que les toca. Ahora, el triunfal y famoso, haz que pase, madre mía del amor hermoso lo que cabe ahí adentro. Veo que no eres partidario. No, 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 para nada, porque primero, haz que pase el de largo. Por ejemplo, haz que pase ya, que ya no podemos más con él. O haz que pase, un barco hundiéndose. O haz que pase, yo le pondría, si yo fuese Ciudadanos o el Partido Popular en la campaña, la fotografía de Pedro Sánchez, que de manera deshonrosa, en mi opinión, recibió a Torra en la Moncloa con el lacito amarillo. Pues haz que pase y pones esa foto. Si votas al PSOE, eso va a pasar y va a entrar y le vamos a dar pasta, como hablamos en la sección anterior. Entonces, dentro de haz que pase cabe de todo, de todo. Por supuesto que eso es solo para su gente, pero ojo que el PSOE está ahora dando en las encuestas más de lo que él es. Entonces, quiero decir que las que pase, ojo que los memes, de hecho, la memecracia... Es más creativa que el propio creativo político. No, no, y efectiva, porque un meme ya cumple con varios requisitos. Uno, que se puede difundir muy rápido. Otro, que en dos segundos, que es el tiempo que da de un tuit a otro, o de un Instagram a otro, tú lo lees, lo interpretas y lo compartes. Entonces, el meme pasó a ser un instrumento muy, pero muy poderoso de comunicación política. Ya no vemos esas publicidades de un minuto, de viene Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez, cualquiera, abrazando a una viejita y luego con el niño... Y eso se acabó porque no tenemos tiempo. Pedro Sánchez se limpia el mar. Sí, me acuerdo de esa toma, pero eso estuvo duro. Pero el meme pasó a ser ahora un protagonista de la campaña política y lo que no puedes dar es abrir la puerta que te hagan memes a lo bestia. Entonces, un meme de la suma de lo que dijo la ministra y el haz que pase con el Titanic, es que entre Iseta y esto, ya la oposición tiene la campaña hecha total y absolutamente. Claro, por eso yo decía antes que la oposición se tiene que unificar al mensaje e ir contra los verdaderos enemigos de España. Pero yo creo que aquí, lo primero, que el lema de acertadón no tiene absolutamente nada, porque dice, haz que pase, haz que pasen estos meses de pre-campaña que quiero seguir en Moncloa, por ejemplo. Eso sería nefasto y negativo para España. Pero yo creo que más... Además, dicen que se han inspirado en el Titanic y lo primero que tendrían que hacer, háganlo, vean la película del Titanic y miren cómo termina. A partir de ahí luego... No le revientes al final. Claro, a partir de ahí luego interpreten. No saben cómo acaba. No le digas cómo acaba, ¿eh? Luego, además, es muy interesante porque le están llamando cerdo en la misma foto. Es más, yo no creo ni que sus propios votantes entiendan el lema. Y le están llamando cerdo. Se están llamando cerdo porque a los cerdos, cuando hacían daño en las pocilgas, los anillaban. Le ponían unas anillas en los hocicos para que no zasen. Y si veis, Sánchez tiene en su nariz la U. Con lo cual, lo acaban de anillar en su propio partido y en Ferraz para que no siga haciendo daño a España. Tengo que decir que es que el lema es malo de narices. Nunca mejor dicho, pero, pero, está haciendo una cosa estos días. Está haciendo que se hable del Partido Socialista y está haciendo que se hable de Pedro Sánchez. Porque la campaña del Partido Socialista, para esta ocasión, es muy personalizada y focalizada sobre Sánchez. Y no se está hablando sobre las barbaridades, por ejemplo, que hoy se han aprobado en el Congreso de los Diputados. Es decir, me refiero a los seis reales decretos que ha aprobado con la ayuda de ETA, de los independentistas, de la burguesía vasca y de la ultraizquierda de España. Pero yo creo que es muy importante. Al final se está hablando qué es lo que a ellos les interesa. Tú habla, que de lo que hables, algo queda. Esperemos que quede lo malo. Esperemos que quede lo malo. Sí que hay otra de las cosas que a mí me ha sorprendido, no tanto del eslogan, pero sí de la imagen. A mí me gusta estudiar mucho el tema de las imágenes. Y sí que me ha sorprendido que se utilice una barra o contrabarra, ahora no recuerdo, o barra oblicua, más un corazón. No entiendo por qué utilizan ese símbolo cuando no pertenece al Partido Socialista, además. Y tampoco sé lo que quiere decir. No sé si es un mensaje encriptado que va directamente... Sí, ahí lo estamos viendo. Sí, justamente. En el letrero de la derecha, el rojo, debajo del eslogan de la España que quieres, esa barra con corazón. Eso es. No entiendo qué significa, no entiendo lo que está buscando. Es verdad que la imagen que, por ejemplo, nos da de Pedro Sánchez, es una imagen, lo que llamaríamos como muy Instagramable, o que se puede llevar de una manera muy atractiva y que puede pasar de una manera muy fácil. Ahí vemos la U que decía Fran, justamente encima de la nariz, claramente. Y el rollo es un rollo muy Netflix, donde deja solamente los ojos. Y donde es lo único que está hablando. Además, se tapa la boca. Porque le tapa la boca. Exacto. Se está tapando la boca y lo único que se quiere dejar son los ojos. Hay varios... El publicista o la persona de marketing o el que lo haya hecho, lo ha hecho con... Yo creo que lo ha hecho de una manera para dar unos mensajes muy concretos que creo que son mensajes internos. No creo que sean mensajes externos. Estoy de acuerdo contigo. Esa es mi sensación. ¿Y se te ocurre qué mensaje interno está pretendiendo dar? Porque yo tampoco alcanzo a entenderlo. Hombre, a mí que se le tape la boca con algo que pase, no sé si eso... ¿Hay algún mensaje interno dentro del Partido Socialista con ese tema? Con algo que haya pasado, con algo que se haya movido y que se le esté intentando tapar. Porque si además la boca está absolutamente cerrada, la comisura de los labios junta... No sé. A mí me parece ir al bufino. Bueno, para los que estudian la imagen no es algo que sea valerí. El hecho de que le tape la boca algo hay que ocultar y probablemente IZ sepa de eso bastante. Y déjeme... Este sí que está un poco más abierto. Hay una de las cosas que para mí todavía, y espero que Ciudadanos me gustaría que lo asumiera, es el mensaje del cambio. Ninguno de los partidos que está hoy encima de la mesa con su eslogan se ha apoderado o ha capitalizado o ha impulsado el cambio. Por el cambio fue el eslogan de Felipe González en 1982 del Partido Socialista, muy efectivo por aquel entonces, sin lugar a dudas. Y ha sido recurrente en algunas campañas, ha sido utilizado aleatoriamente. Hay dos tipos de mensaje básicamente en comunicación política. Por un lado, uno es la solidez y la experiencia, que es uno del que lo puede recurrir. Y otro, la renovación. Y otro, la renovación o cambio. Entonces, entiendo que... El 78% de las campañas tienen la palabra cambio. 78. 78. Yes, we can. Fran, sorprendido estoy de las cosas que os oigo. Me parece, están los análisis, me quedo con la boca abierta. Ni habías visto la anilla en la nariz, ni la barra en el corazón. Pero no quiere decir que no te influyan. Una tontería, una patanería y algo que hace mucho ruido, como ha dicho Fran, para olvidarnos de lo realmente importante, que es la aprobación de los reales decretos que se han aprobado hoy en la mesa del Congreso, con el apoyo de los etarras y demás. Que eso es lo que hace daño a España. Y bueno, si este estúpido, con estas estupideces, gana votos o intenta detener, creo que nuestra misión es decirle a los españoles que este señor hoy ha aprobado una serie de gastos absurdos y que no nos podemos permitir, apoyado en terroristas y en golpistas. Que lo sepa la gente, que eso es lo importante, para mí. Bueno, ya saben ustedes que los políticos en campaña electoral hacen de todo. Históricamente se ha dicho eso, que van a mercados, besan niños, compran fruta y cosas por el estilo. La verdad es que puestos a hacer se puede ocurrir cualquier cosa. Por ejemplo, que Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, vaya a un programa de televisión y le saquen el da-da-da-da-un tocando el bajo. ¿Estás tocando el bajo Pablo Casado? La imagen está bien, hay que reconocerlo. Los chicos aquí en campaña saben hacer un montón de cosas. Luego no gobiernan y son los útiles perdidos. Dices, por lo menos que se pongan a tocar el bajo. El otro día se han subido un tractor, pero hay una diferencia. Tú fíjate, ¿eh? Los tractores andan solos, ¿eh? Los tractores andan solos. Ya, ya, y por GPS. Además, ya hoy en día nos mueve un GPS a los tractores. Es el ejemplo de la americanización de la política, la espectacularización del político. Y déjeme decirle una cosa, don Francisco Simón. Sí, la imagen, desgraciadamente, y se lo digo para mí, desgracia, pesa más que toda la política. Yo he estado con Pedro Sánchez en el AVE, y un AVE que un día explicaré, porque fue muy divertido. Había muchísimos políticos, desde Monedero, Carmena, Pedro Sánchez, bueno, de todos. Que llega a descarreglar y se salva a España. Pues, es para hacer una película, ¿eh? De verdad se lo digo, ¿eh? Estaba Echenique también, bueno, bueno, era espectacular. Sí que decirle una cosa, la gente se le aproximaba, le conocía, le decía que era muy guapo, no le preguntaba ni le decía nada sobre su política o lo que iba a hacer con España. Lo único que querían era una foto y le daban, eso sí, su cariño y su admiración. Señor Bravez, hablamos de la foto de Albert Rivera desnudo. Pero yo no lo niego. Una foto, no, no, no se lo digo como reproche, sino como imagen, ese en un momento determinado, en los inicios de Ciudadanos, Albert Rivera desnudo, tapándose la entrepierna, era imagen del nuevo partido y de la nueva política que pretendía resultar. Si no lo hubiese hecho, posiblemente Sergio no estuvieseis. Seguramente, seguramente. Señor Sergio, una vez, creo que es obligación de todos, de todos, y comparto lo que dice, pero creo que es obligación de todos empezar a decirle al pueblo español y a todos los que nos escuchen que a lo mejor tenemos que ir más a la materia gris y menos a la materia grasa que esta gente no tiene, que son muy guapos. Eso sería lo ideal. Imaginaos un debate de verdad donde no se insultasen y pudieran debatir sobre sus ideas, sobre qué va a hacer de todo esto. ¿No sería enriquecedor para España y los españoles? Pero, Fran, mira, hay uno de los programas que a mí me ha encantado y que ojalá en España se volviera a retomar, y yo siempre se lo he dicho en el micrófono cerrado al señor Algarra, que es la clave, donde se pasaba muchísimas horas hablando sobre política de manera profunda, no de manera superficial, de manera profunda, larga, y donde se discutía de diferentes partidos políticos, tenías desde el Partido Comunista, Alianza Popular, y se hablaba tranquilamente sobre política. Hoy, hasta las cuatro de la mañana, eso hoy yo creo que sería prácticamente imposible. No, pero está estudiado, y de hecho, así nos va. Está estudiado, asumido, la motivación del voto no es racional en lo absoluto, en lo absoluto. Es irracional, por lo que decir, no es racional, pero es emocional y hasta instintivo, y ahí por eso precisamente la imagen es sumamente importante. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Esa es la diferencia. Cómo lo dices, dónde lo dices, y es así, y no solo eso. Pero, ¿por qué es así? Porque la sociedad también es así. ¿Cuáles son los programas más vistos en España y en Estados Unidos y en cualquier país occidental? ¿Cuáles son? Talk shows, infotretenimiento... Eso se llama politainment, y eso se está estudiando ya hace 10 años, y es así, y por eso lo ves... Y tú vas a coincidir conmigo, porque los dos analizamos este tipo de temas, valga la redundancia, es que la exposición que tienen los políticos en los últimos tiempos a los medios de comunicación y la sobreactuación que tienen no es buena para la política. No estamos hablando de los momentos puntuales en los que vamos a entrar ahora, de una pre-campaña, que tú tienes que ir a todas partes para que vean tu programa, te vean a ti, y ponerte en el escaparate y te voten. Pero la sobreexposición es tremenda. Lo que tú no puedes tener es a un líder, me da igual del partido que sea, en una tertulia por la mañana, en un informativo a las 11, en otro informativo a las 3. Es que tú no acabas controlando lo que dices, porque en un sitio dices una cosa y en el otro te contradice, te vuelves a contradecir y ya la lías si otro de tu partido, de una comunidad autónoma, entra y le preguntan sobre política nacional. Entonces, o los dircones de los partidos se ponen las pilas, o esto se les va de las manos, que ya se les ha ido. Preguntémonos una cosa, de verdad, a las 5 personas que estamos aquí, ¿alguno nos interesa de Pablo Casado, de verdad, cómo toca el bajo? Yo estoy seguro de que no, de que no. Pero dicho esto, pero tú sabes que esto humaniza a los políticos, deshacer. Pero si no lo humaniza hablando de lo que va a hacer con el paro, las pensiones, de una manera a lo mejor más distendida, es que a mí no me interesa cómo este señor toca. Ojo, igual que no me interesa su vida personal, ni cuántos hijos tiene, ni, en fin, ni sus intimidades. Mira, y tengo las noticias más distinadas del corazón. Porque mucha gente le interesa. Yo lo que digo es que a lo mejor todos tenemos que hacer un ejercicio por intentar cambiar, por lo menos en los momentos donde nos jugamos algo tan importante como es que nos gobiernen, por cambiar estas actitudes. Sí, pero hay noticias que te humanizan. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el peor estigma que hemos tenido en la presidencia del gobierno, y en Moncloa, Zapatero, llegó a la presidencia del gobierno de leer algunos reportajes en plan persona humana, es decir, yo los domingos por la mañana me levanto, voy al pan, voy a casa de mi suegra, hago no sé qué, hago no sé cuánto, porque al final también tienes que humanizar al personaje, porque si no humanizas al personaje y lo tienes ahí en el sillón dorado, la gente no se lo cree, la gente no se lo cree. No, y no va de capacidad, fíjate, yo llevo ya casi cinco años estudiando la correlación o el paralelismo entre la política y la música, y tiene mucho que ver, muchísimas cosas. Y digo, oye, si hay gente que en un concierto, la gente da la vida por el que está cantando, si yo logro eso con mis clientes políticos, yo creo que me forraría. Te forras. Claro, y estoy investigando cuáles son las claves de por qué la música en sí te mueve por dentro y eres capaz de irte a 500 kilómetros para ver a tu artista preferido pagando. Pues eso para los políticos. Y fíjate, ¿podemos tener al mejor violinista del mundo viniendo a España? ¿Y cuántos discos vende un violinista? ¿Y cuántos discos vendió Despacito? Bueno, tremendo. Pero eso es la política cuando se lleva al espectáculo. Precisamente todos los políticos quieren hacer Despacito, porque van a vender millones y millones, lo van a escuchar en todo lado, y no se... Pero que ya no lo compran, que nadie... Pero que nadie... Es que esta gente no se va a subir en el escenario a cantar. ¿Tú comprabas a la vida? Esta gente nos va a gobernar. Sí, de verdad. Es que parece que no es un ejercicio... Es un ejercicio de responsabilidad tan brutal, tan brutal, que yo creo que hemos y hacemos gracias y gracietas sobre lo que es manejar un presupuesto, fíjate, del Ayuntamiento de Madrid, 4.500 millones. Es que hay que poner las cosas en su sitio. Pero entonces vamos, ¿por qué pones a un torero de político? Es que vamos a eso. Digo un torero, como te digo un presentador, o te digo un astronauta... Es que al final entramos siempre en la pescadilla que se muerde la cola. Es que tampoco es peyorativo poner un torero, para nada. No, forman parte de nuestra sociedad. Claro, es que sí. Un hombre que toma de abajo también. Pero luego volvemos a decir que, joe, es que los políticos tienen que ser profesionales. Y estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos políticos profesionales y luego criticamos a los políticos que llevan toda la vida de políticos siendo profesionales. Y no es por nada, pero ya se lleva más de 100 años, Libón te habla sobre la simplificación del mensaje. No podemos hacer un mensaje complicado porque si no la gente no podrá entender lo que tú quieres decir. Y por lo tanto, eso lo que hace es una sobresimplificación de los problemas. Y hoy, mira, si hoy se está hablando... Pero si hoy se está hablando de... ¿Marketineamos la política? Hombre, una persona cuando te dice... ¿O enseñamos o invertimos en una persona cuando te dice? O invertimos en la educación para que el pueblo... Se acaban las autonomías y está resuelto el problema de España. Coincidimos entonces en el que un ejemplar de cómo perjudicarse ahora mismo... O sea, tenemos que enviar a Iván Redondo. Totalmente. Al asesor de Pedro Sánchez. Yo le digo... Don Iván, es muy caro. Ya sé que el título puede parecer engañoso, que le implica a usted a perjudicarse a sí mismo. Pero es justamente para que se dé cuenta de decisiones que usted toma y que le perjudican a usted mismo. A lo mejor la elección de este eslogan ha sido una. Don Frank Simón, gracias por habernos acompañado. Un placer, caballero. Ha sido un placer. Gracias, Sergio Bradez. Un gusto. Por acompañarnos. Muchas gracias, Javier Galúe, por estar con nosotros. Igualmente, encantado. Y Frank Trejo, muchas gracias también por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como de costumbre. Nos vamos, pero les dejamos con la película. Esta noche todo un peliculón. Prisioneros del cielo. Un thriller protagonizado por Alec Baldwin, que encarna a un antiguo inspector de homicidios, que una vez ha conseguido superar sus problemas de alcohol, vive retirado con su esposa en un pueblecito de Luisiana. Un buen día, la pareja será testigo de un accidente de un avión en el que hay un único superviviente, un niño, del que la pareja se hará cargo. El problema empieza que cuando él, que ha querido ver un cadáver, consigue no ratificarlo con la policía, que no ha localizado ninguno. Y él decide iniciar su propia investigación. Disfruten de la película, nosotros os esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. ¡Gracias!